Hola que tal chicos del penalti, estamos con la gran capitana del fútbol femenino con Vicky Lozada. ¿Qué tal Vicky? Hola que tal. A poco más de 24 horas para que empiece este Glasgow City FC Barcelona. ¿Cuáles son las sensaciones dentro del equipo? Bueno, venimos con una dinámica muy buena, estamos jugando partidos cada tres días y la verdad que con más de que llegue otro y se miraba a pesar de buenos resultados que conseguimos. ¿Ves este año no la plantilla? Porque claro, quizá a una jugadora le mencionas el nombre de Vosburgo, el nombre de Lyon y le tiene quizá demasiado respeto. Yo por lo que he visto del equipo creo que este FC Barcelona puede competir de tu a tu tanto contra Vosburgo como contra el Olympique de Lyon. ¿Tenéis esta sensación que habéis hecho un salto y que esta temporada podéis competir de tu a tu incluso, eliminar a alguno de estos dos equipos y por qué no, ganar la Vosburgo en Champions League? Hombre, yo creo que a priori ellos siguen siendo mejores que nosotras, pero bueno, ya se demostró en semifinales competimos contra un gran Olympic, también hemos competido contra un PSG y la verdad que yo creo que un día de que eso cambiará y como tú dices, pues se eliminará un grande o tenemos una eliminatoria muy rellida como la que hemos tenido. Pero sí que es verdad que quiero insistir que creo que ya se han gastado en el posible. Cambiando de tema, vamos a centrarnos en lo que es la liberdura. Un pinchazo un poco inesperado que pueden balear en casa contra el Levante. ¿Os veis ahora más obligados que nunca ganar al Atlético de Madrid? Incluso no solamente aquí en casa, sino allí en Madrid. Bueno, yo creo que el año pasado, puedo decir que hubo dos momentos vitales donde, entre comidas, perdimos la Liga. Muy rápido. Y no fue contra ningún equipo que estuviese arriba, o sea que al final yo creo que el otro día pues tampoco vamos a hacer un drama, el Levante es un equipo aspirante a la Liga, 0-0, llevamos muchos partidos. Sacamos un punto, te lo tomas con optimismo y ahora a Portugal, a por Valencia y ya después de la selección de la Liga de Madrid. Vicky, hace pocos días que entrevistamos a Aitana Dombatí, para mí es una ofensa tarumpista increíble, una llegada increíble, regate, buena visión de pase, buena llegada de segunda línea. Y le preguntamos, Aitana, ¿tienes algún referente del fútbol femenino? Y nos dijo, Vicky Lozaga, ¿qué representa para ti que una teatro actualadora como Aitana Dombatí te tenga a ti como referente y que haya sido, pues, su ídola? Bueno, yo hace, cuando antes no estaba, antes de volver, que seguía en el Arsenal, creo que lo escuché en alguna entrevista y a ella aún no había conseguido mucho con ella en el club, me pasa aquí. Y luego cuando volví, y la vi, dije, con muchísimo talento, no ha jugado con mucho talento, además es capaz de jugar a una intensidad muy alta durante mucho tiempo, porque eso es algo que cuesta ver en esta liga. Y creo que es el futuro en que hay que apostar por ellas, porque son jugadoras que van a marcar la inferencia. Igual que hace tres años la veía así, ahora estoy con ella, y está a la altura, no, está por encima, está muy bien, muy, muy, muy buena, creo que es el que tiene que apostar por ellas. Impresionante, la verdad es que todo el equipo en general, pero es cierto que está sobresaliendo, quizá, un poquito Aitana Dombatí. Te quería preguntar también sobre el nuevo fixaje, Keira. ¿Qué aporta el equipo a la externo de Lyon? Bueno, yo creo que Keira, pues está, además con su físico, pues es una estrategia, te puedo decir, pero nos aporta muchísimo, porque nosotras los que seamos jugadoras de mucha enredadura, y luego, bueno, al principio le he puesto un poquito más, pero ahora yo creo que está muy bien, está dándonos lo que un medio centro espera en Barça, que es un equipo rápido, fácil, además tiene muy bien desplazamiento, muy largo, o sea que yo creo que hay que encajar con el equipo. Bueno, a pesar del 5-0, que está claro que es un resultado muy contundente, incluso demasiado contundente, no hay que fiarse, hay que ir con cautela, pero, ¿tenéis alguna preferencia por algún equipo en el próximo sorteo? Contando qué vais a pasar, que es algo catástrofe, estaréis en la próxima tonta de la vuelta o manchando. Bueno, yo creo que hicimos un nuevo trabajo, y creo que tenemos la eliminatoria muy encarrilada, pero bueno, así el equipo va a salir a ganar y a hacer una eliminatoria segunda. Y en el caso de que pasáramos, pues bueno, siendo sinceras, pues, que mejor que sea, pero si podemos evitar a lo mejor olympique y Wolfsburg hasta en el caso de que pasáramos una semifinal, pues si me vas a salir, sí que te lo echas. Yo personalmente, Erick, tengo una ilusión, y es que se abre el Camp Nou para el fútbol femenino. Y la verdad que, yo siempre lo digo en el programa, creo que ese día no está demasiado lejos, viendo que el mini lo habéis llenado un par de veces, con 12.000 espectadores. ¿Qué sería para vosotras, por ejemplo, disfrutar una semifinal de Champions en el Camp Nou? Sabemos que es casi imposible que se llenen, no se llenen ni siquiera porque son 100.000 espectadores. ¿Qué sería para vosotras jugar en el Camp Nou delante de 20.000, 30.000 espectadores? Bueno, yo creo que para todo el mundo sería increíble, y para muchas, que llevamos aquí mucho tiempo, y hemos vivido muy buenos momentos en la historia del club con los chicos. Pues eso sí que sería un sueño, a las chicas que no se presentaban a Alexia, gente de Melanie, cuando quedamos muchos de los chicos aquí, pues creo que sería...